Página 87. 1. Objetivo el ciudadano en el centro. Una administración transparente y participativa. La administración encuentra su razón de ser en el ciudadano y debe orientar su actuación a su servicio. Esto requiere una administración abierta que escuche al ciudadano y pueda anticiparse a sus necesidades, una administración transparente y comprensible para todos y una administración participativa, que cuente con la persona en todas las etapas del servicio público, desde su diseño a su evaluación. 287. Pondremos paulatinamente en marcha la iniciativa Administración Abierta, una red de oficinas integrales de atención al ciudadano, con horario extendido y sin cita previa, para que todos los ciudadanos tengan a dónde dirigirse en casos de necesidad inmediata de relacionarse con la administración pública. 288. Generalizaremos el sistema de ventanilla única, que permite al ciudadano relacionarse con cada administración territorial a través de un único punto, ante el que podrá cumplimentar todos los trámites necesarios para ejercer la actividad que desee iniciar. Avanzaremos en la creación de un único punto electrónico común a través del cual los ciudadanos y las empresas se comuniquen con las diferentes administraciones públicas. Además, en el caso de las empresas en este punto tendrán a su disposición su información de uso frecuente como certificados fiscales y sociales, licencias, autorizaciones, facilitando el acceso y puesta a disposición de tal información. 289. Se eliminarán trabas que dificulten la relación e interacción con los ciudadanos, haciendo compatible la cita previa con la atención presencial. Recuperaremos la atención personal, presencial y sin dilaciones en las dependencias de la Administración General del Estado. Estableceremos en la ley el derecho a concertar cita de manera presencial y no exclusivamente a través del teléfono o la página web. Estableceremos que, en el caso de las prestaciones, entre la fecha en que se solicita la cita y la fecha en la que la persona es atendida no puedan transcurrir más de 15 días naturales. Generalizaremos las vías preferentes para la consulta y atención de las personas mayores y con discapacidad. 290. Impulsaremos la reforma progresiva del uso del lenguaje administrativo. Para permitir su comprensión generalizada con especial atención a los formatos digitales. Reconoceremos el derecho a la explicación digital. Página 88. Una Administración abierta que escuche al ciudadano y pueda anticiparse a sus necesidades. Una Administración transparente y comprensible para todos. 291. Incorporaremos mediadores que puedan realizar trámites ante la Administración en nombre de los ciudadanos gracias a una ley de colaboración social administrativa. Impulsaremos que los trabajadores sociales que actualmente ya atienden y cuidan a personas vulnerables o mayores puedan formar, asistir y configurar las herramientas digitales que requieran cada uno. 292. Mejoraremos la Ley de Transparencia de 2013, reforzando el derecho de acceso a la información pública y la capacidad de respuesta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el cumplimiento de sus resoluciones.